Esa misma responsabilidad que tuvo el Partido Socialista hace cuatro años es la que pedimos y de momento va en saco roto porque yo creo que juegan otro tipo de intereses y les importan muy poco las instituciones, es lo que ha hecho primero Ciudadanos y ahora, ya digo, yo no lo sé, lo leo en sus propias empresas, en sus medios de comunicación, le digo que el Partido Popular asume eso, que va a presentar un recurso. Ya digo, me gustaría que me aclararan qué tipo de recurso, qué es lo que van a recurrir realmente, porque si lo que ellos dicen es que van a recurrir lo que ha figurado una página web, eso no cabe recurso. Ya les digo yo que eso es jurídicamente imposible. Ahora bien, si es otro tipo de recurso, que lo anuncien, que expliquen si van a recurrir la proclamación, si van a recurrir el resultado de lo que diga la Junta Electoral la semana que viene o qué es lo que van a recurrir. O si van a recurrir luego, después que hagamos el proceso, a los propios nombres de los diputados provinciales. Es que realmente la incertidumbre no la han resuelto todavía. A la semana que viene, las juntas electorales, una vez que se han constituido los ayuntamientos, tienen que declarar los diputados provinciales según el resultado de la ley de don de cada partido judicial, de cada partido político. Una vez que se proclaman ese resultado, se tiene que dar un plazo de unos días para la presentación de avales de los nombres, ya nominalmente hablando, de los que tienen que ser diputados provinciales. Ese es el proceso de la Junta Electoral. Tiene que ver nada una cuestión con la otra. Hombre, en el Ayuntamiento de Segovia tú no puedes nombrar una persona que no sea concejal como concejal de gobierno. Tienen que ser los electos. O sea, el ámbito parlamentario no tiene que ver nada con el ámbito de un ayuntamiento o de una diputación. Pasa lo mismo en las Cortes de Castilla y León. No tienen por qué ser todos los consejeros parlamentarios. Con lo cual, no tiene que ver nada la cuestión de un ámbito con otro. Además, yo creo que en el Gobierno de España, vuelvo a repetir, hay que buscar personas de prestigio, aunque sean independientes. Hay muchas personas independientes de progreso, progresistas, que desarrollan su actividad política o incluso su actividad técnica, su actividad profesional en otros ámbitos que no es la política. Y bueno, pues que lo han demostrado en estos 10 meses, 11 meses, bueno, un año ya. Gracias.